Como todos los años ha subido el precio de las uvas de cara al 31 de diciembre, en dos meses un 227% de subida hemos llegado a encontrarnos en alguna superficie, pero este año es diferente porque este año está prohibido aumentar márgenes de beneficio desde el 1 de enero, con lo cual subidas de precios en productos como consecuencia sencillamente de buscar más ganancias supone una ilegalidad ante la que el gobierno podría actuar, sea en las uvas o en cualquier otro alimento afectado por la rebaja del IVA.